Buenas noches, buenas noches a todos. Pues sí, hemos visto que la sociedad sigue muy pendiente de esta situación de la resolución del caso de la niña Polet Guevara Fara. Y buscamos a la primera persona que se acercó a los medios de comunicación, su madre, Lisette Guevara. Muy bien, vamos a ver. Lisette, a un mes y días, casi 40 días de la desaparición de la pequeña Polet, hoy te encuentro sin tus dos hijas. ¿Dónde está tu hija mayor, Lisette? La tiene su papá. ¿Pero cómo, por qué razón? ¿No tienes derecho a tener a tu hija por lo pronto o cuál es tu situación legal? Sí, tengo todo el derecho, mis derechos legales no han sido coartados. Como madre, te digo que tengo el derecho. El papá no quiere que yo ejerza ese derecho, pero es a la mala, o sea, no con fundamentos legales. Creo que las leyes en este país protegen los derechos más que nada de las madres, sino de los niños, ¿no? Y la niña tiene el derecho de estar con su madre. Estaba aquí en casa de mi madre en el tiempo que yo estuve arraigada, con consentimiento de ambos. Y un día antes que saliéramos del arraigo, mi suegra le pidió a mi mamá que si la podía llevar a misa y nunca la regresó. ¿Cómo fue que la niña supo que su hermanita murió? Hijo, eso no lo sé. No, no lo sé porque no he tocado el tema con ella. ¿Porque no la has visto desde entonces? Sí. Desde que estuve arraigada hasta la fecha no he tenido contacto físico con mi hija. Estamos a la espera de que la Procuraduría del Estado de México vea a conocer el dictamen sobre las causas de la muerte de tu pequeña hija. ¿Tú crees que fue un accidente, Lice? No lo sé, no estoy segura. Se han dicho muchas cosas, ¿no? Y cada vez que se salga algo, pues se... está ahí como hipótesis, más no he tenido yo tampoco la conclusión. Te voy a decir una cosa. Te digo, son hipótesis. Hipótesis. Puede haber, a mí, que me den una explicación. Que me digan, pasó esto, por esto, esto, esto y esto, ¿no? Si así lo fue, si fue un accidente, para mí, digo, me costaría mucho trabajo entenderlo así. Muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estuve en esa cama sentada. ¿Por qué? Porque yo estuve en ese departamento. Porque yo vi, porque yo busqué, no, no, no... ¿Arancaste las sábanas de la cama? Yo nunca las arranqué. Yo nunca deshice esa cama. Entonces, pues si lo fue, pudo haberlo sido como pudieron haber sido mil ochocientas cosas más. Lo que pasa es que hoy, pues se especula mucho y no hay una conclusión. Y yo quiero saber esa conclusión. La pido, la exijo, así como le exige la sociedad y como le exige mi familia. Queremos saber qué pasó con esa chiquita. Si fue algo de Dios o si fue algo del hombre. Llama la atención cómo tan pronto, pues, llegó la procuraduría a tu casa. ¿Cómo fue esto? Pues las autoridades llegaron a mi casa por medio de una llamada que hizo mi marido a mi cuñada, Margaret. Mi cuñada Margaret, a su vez, tiene esa amiga de la novia de una autoridad ahí de Whisky Lucan, del alcalde. Y él fue el que mandó a la gente ahí a mi casa. O sea, yo no sé realmente cuáles fueron los términos de la llamada ni nada. Yo solo sé que llegaron las autoridades muy rápido a mi casa. ¿Y en qué momento llegan las autoridades? Como una hora y media, dos horas después de que las habíamos, bueno, de que mi marido había reportado. Pero no estoy segura, este... ¿Pero fue ese mismo día 22? Sí, 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 sí. ¿El lunes, no? El lunes, sí. ¿Y qué empezó a pasar? Pues empezaron a buscar a mi hija, ¿no? Afuera, adentro. Este... Se empezó a llenar la gente de... La casa de gente. Fueron momentos... O sea, que todo el mundo entraba y buscaba a la niña. O sea, yo creo que no hubo nadie que no buscara, ¿no? Yo como madre sí busqué, pues busqué como madre, ¿no? Busqué como autoridad, o sea, o como policía ministerial o como perito que saben, este, buscar, este, huellas, buscar, este, ¿no? Yo busqué como me dio mi conciencia, como cualquier madre lo hubiera hecho, ¿no? Y entonces las autoridades te empiezan a organizar la vida o a decir qué hacer o... ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empiezas a tener contacto con las autoridades? ¿Qué hacen? Es que yo no tuve ningún contacto así como ni con las autoridades, ni con mi esposo, ni con su familia. Ellos eran como los encargados de hablar con las autoridades, de mover con las autoridades. Bueno, pero tú eres la mamá, o sea, estabas ahí también. A mí nadie me decía nada. ¿Y por qué? ¿Cómo es que la única que dio la cara a la opinión pública fuiste tú todo el tiempo? ¿Así te organizaste con tu esposo? ¿Cómo fue esta situación? Porque nada más te vimos a ti. Sí. Mi marido desde un principio me dijo que él era una persona que caminaba mucho en la calle y que él no iba a dar la cara a los medios. Que ese era mi rollo y que él no estaba, este, conforme con lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues que me las arreglara sola en ese aspecto. ¿Y qué pensaste tú? Me dio mucho coraje. Mucho coraje que pensara primero en su persona y no en la de mi hija, porque los dos éramos papás. Sí, sí, mucho coraje. Y también con el trato que me dio, ¿no? También siempre culpándome, culpándome, culpándome que yo había sido. ¿En qué momento tu esposo desconfió de ti? Es el número uno, desde el principio. ¿Desde la mañana cuando le...? ¿Tú le dijiste a él que no estaba la niña? No, no, no. La muchacha. La muchacha, sí. O sea, yo cuando me desperté ya no estaba él ahí en la cama. ¿Hasta que regresó? Hasta que regresó. ¿Desde ese momento te dijo o sentiste que te... No, no, no. Fue cuando empezaron, cuando llegaron las autoridades. Empezaron con la teoría del bulto. Pero, pues yo siempre me sentí amenazada constantemente hacia mi persona. ¿No? Todo el tiempo, desde las autoridades, su familia y él. Todo era... Tú eres la culpable, tú eres la culpable, tú eres la culpable.